¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Eh, Basil! ¡Para! ¡Para, macho! ¿Qué toca hoy? Hoy toca pecho. Vamos a darle caña al pecho. Arrope el pecho. Basil está haciendo trampa. Está tomando sustancias... Me está aquí ciclando un poco. Ilegales. Monster cero. Cero azúcares. ¿De qué sabor es? La verdad que no sé. Pero... está bueno, ¿eh? Yo soy a muerte de Red Bull. He tomado la glutamina, los aminoácidos y el Monster. De nada, hoy es domingo. Los domingos también se entrenan. Los domingos se entrenan. He enseñado el gimnasio. Es grande, ¿eh? Así, si lo ves, parece como una fábrica, ¿no? ¿Para qué sirve, Basil? Esto... te da más fuerza. Te da más fuerza. ¿Qué? ¿Un 5% más o cómo va esto? Un... 5% más. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de pecho. ¿Cuánto le vamos a meter, Basil? 40 kilos. Dale... eh... 12 veces, ¿no? Esto es para calentar el... el músculo. Y después le vamos a dar bien fuerte. Lo subimos más, ¿no? Sí, lo subimos un poco más. Muchísimo. ¿Le estamos metiendo un poco más? Entre 55 y 60. Ya. Bueno, ¿8 veces? 8 veces. 90 kilos es la última de Basil aquí. La última. 6 veces. ¿Dónde aparcamos aquí, Basil? La toallita no puede faltar. Nada, ¿con cuánto empezamos? Con 15 de cada lado, ¿no? Que la barra pesa 20 kilos. Basil, tú empiezas, ¿no? Soy yo primero. Vale. 12, ¿no? Sí, esta va a costar. La primera es fácil. La primera es fácil. ¿Y qué tal? ¿Fácil? La primera es fácil, ¿no? Que toque el pecho, la barra. Muy importante. ¿Qué me pesa? Sí. Y ahora 10 veces. Vamos que el muchacho está concentrado. 80 kilos ahí, ¿eh? Fácil, ¿eh? Lo veo fácil. Tres. ¿Te hiciste trampa, eh? La 80 kilos. Yo veo que hiciste como 6, 7, ¿eh? No llegaste a las 10. No. Yo creo que sí, ¿eh? Sos un tramposo Es de La Rioja Peña Clara De la mejor Estás como un tomate Hay que subir más Hay una chica Que no para de mirar a Basil Pero bueno El hombre es serio Está comprometido Igual tiene cara de picaflor Basil tiene cara de picaflor Bueno, ¿cuánto? Pará, pará ¿Qué nos querés matar? Yo no sé si voy a pagar Con este peso Basil Hasta el fallo Hasta el fallo Yo creo que hay como 110 kilos ¿Vas a poder? A mí creo que sí Cualquier cosa Tiro el móvil Y te ayudo Qué valiente Vamos Una En ese momento Cel sintió El verdadero terror ¿Cómo lo sentiste? Esto parece un tren Parece un tren Un tren, macho Sigo con el mismo peso Es que Basil me quiere matar ¿Cómo estás? Reventado Bueno, aquí Le bajamos un poco De marcha 100 kilos Basil Vamos Una Me voy a poner atrás Por la duda Basil llegó A una y media Y se quedó Tuve que tirar el móvil Al suelo Creo que no Bueno ¿Qué? ¿Voy a probar yo? Por lo menos una Si no cualquier cosa Te ayudo Vale Esto son 100 kilos 100 kilos ¿Estás preparado? Sí ¿Eh? ¿Por qué cosa estoy yo? Dale Sí, yo Si ve Yo lo dejo en el pecho Si tú ves que eso Lo importante es intentarlo Levantar más Por ahí bajo De 10 Le ponemos uno de 5 Vale Vale Para hacer algo Vale, bien Bueno, Basil Las que puedas Uno Dos Tres Vamos Bien, arriba Buah, perfecto Basil Vamos mejorando Pero bueno Nos quedan dos más Dos más Y terminamos Basil está buscando mancuernas ¿Con cuánto empezamos? Con 15 kilos 15 kilos Ahora nos toca Con 20 Vamos a ver Vamos a ver subimos de nivel, le vamos a meter 22 y medio aquí encontré las de 25 pesa Basil esto no es un juego concentrado que te puedes romper porque últimamente está muy flojo porque me junto contigo pero no es un juego que tal estás? esa me mató, ahora vamos a hacer parte de abajo que vamos a utilizar este banco para que crezca el pecho 20 kilos empezamos fuerte para mí eso es el monster ni un café me tomé viene basil a tope a tope que me atropello macho me atropello no tienes miedo basil te veo preocupado me mató bueno una más hacemos una más un ejercicio más no sé como apertura o la que quieras he mandado un saludo al chinito que es bazar que pronto a ver si nos vemos aquí en el gimnasio pero bueno le queremos mucho vale empezar tú no chau chau hombro mañana reventamos el hombro a ver cómo estamos mañana para lo más importante vamos a pesar a basil a ver cuánto pesa la bestia en volumen cuánto 90 kilos 90 kilos bueno échale 80 kilos pero qué dieta lleva macho pura proteína proteína pero que toma de esta no está de la abuela no a ver cuánto pesas bueno 10 kilos 80 kilitos qué te pareció este entrenamiento de hoy me ha parecido bastante duro duro porque ayer hicimos pierna y le metimos bastante caña y hoy que es domingo que la gente descansa pero es que no descansa mucho porque somos damos había poca gente se podía entrenar si te gustó el vídeo suscribirte al canal déjame tu comentario que te apareció cómo entrena basil si lo hace bien si lo hace mal si nada yo le quiero dar más caña más caña más caña pero se escapa así que nada nos vemos en el próximo vídeo y